¿Por qué esta? ¿Cuál es la justificación de hacer esta investigación? Lo que sucede es que en el Salvador hay un problema de ocultamiento de información, si se quiere, y los titulares de los diferentes entes del Estado no les gusta la información que debe ser pública. En el 2012 se aprobó una ley especial, y esa ley se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Es así que en el 2013, a partir de mayo del 2013, se instala un Instituto de Acceso a la Información Pública, en el cual se iba a dar respuesta a esa problemática que venía con el Estado Sanobreño, de que los funcionarios del Estado no les gusta rendir cuenta. Entonces, el tema del acceso a la información pública está vinculado a la transparencia, a la participación ciudadana y a la controlidad social y el combate a la corrupción. Entonces, en ese primer momento, sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública, se había hecho como un pequeño ejercicio, si se quiere, sobre esta temática, pero no se había proponizado ni se había investigado nada. Entonces, no obstante que la ley de acceso a la información pública establece como obligación del Instituto de Acceso que se tienen que hacer investigaciones en el tema de transparencia. Entonces, consideramos en su momento que era bien, y eso justifica en nuestra investigación que se investigara un tema que pueda contribuir en buena medida al involucramiento de la sociedad como tal, al tema de la controlidad social, es decir, participación ciudadana, controlidad social, y el combate a la corrupción. ¿Por qué? Ya van a ver más adelante, más o menos, cómo se establecen las categorías sobre lo que ha hecho la investigación, pero generalmente los funcionarios no quieren la información pública. No obstante que la ley ya establece cómo se clasifica la información, y lo más grave es que en esa clasificación no solo se debe dar la información, sino que debe de estar, la madre de una plataforma debe de estar en el periódico de las instituciones del Estado, todas las instituciones del Estado, como las instituciones que manejan fondo público, y sin embargo, ese tipo de información no se impone. Entonces, precisamente para compartir eso, también hay que hacer una investigación para ver cuáles eran los criterios del Instituto, cómo se habían avanzado, cuáles habían sido contenidos en las resoluciones, a qué instituciones se habían sancionado, quiénes tienen renuencias para poder hacer efectivas las resoluciones que daban los institutos, incluso quiénes habían acudido a otras instancias para evitar tal cumplimiento a la resolución del Instituto. Esa es la justificación. Para poder realizar esta investigación, y así como nosotros, tomamos a bien hacer esta presentación, que dicho sea de paso, es un proyecto que fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas, es decir, por USAID, por el Programa para el Desarrollo Sostenible. Entonces, en ese sentido, fue un aporte dado por la Universidad Gerardo Barrios, que representó creo que el 18%, y el otro porcentaje dado por USAID. Se tuvo que hacer convenios de cooperación con el Instituto de Acceso a la Información Pública para que no facilitara a nosotros como equipo investigador todas las resoluciones, y así se pudiera hacer el trabajo que se había plasmado. Porque si ustedes ven, el trabajo era un esfuerzo grande, en el sentido de que se tenía que hacer una serie de cosas como categorización de la información, ubicar la información, establecer los criterios en cada una de las resoluciones, y luego finalmente hacer un tema que es la sistematización ya con las líneas del Instituto. Entonces, de eso, desde el año 2013, desde mayo del 2013 a diciembre, no se incluyó lo del 2018 porque eso implicaba una cantidad de resoluciones como unas 800 resoluciones adicionales. Esta investigación, cuando se estaba pensando en cómo hacer la investigación, se pensó si la investigación iba a ser descriptiva, si la investigación iba a ser cualitativa, si la investigación iba a ser cuantitativa, y resulta que la investigación tiene un poquito combinación de las dos cosas, pero en realidad lo que más se perseguía en este caso, era extraer cierta información, extraer las cualidades que se habían pensado sobre algunos ejercicios previos que hay, como en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Es bien importante aclarar que esta investigación dio como resultado dos cosas. Por un lado, la producción de un libro, y por otro lado, la creación de una plataforma donde se encuentran alejadas todas las resoluciones que el instituto ha producido, y en cada una de esas resoluciones ya, de forma sistemática, como equipo investigador, nosotros establecimos cuáles eran los criterios que había tomado en cuenta el instituto, y también hay las líneas, que las líneas tienen que ver con la forma de cómo se integran los diferentes criterios y sobre las diversas áreas. Entonces, dio como resultado eso, ya van a ver al final. Esta es la metodología, una metodología inductiva, ¿verdad?, en la cual se inspira en este método, pasa de los enunciados singulares, es decir, de las particularidades, tales como descripciones de los resultados, de la observación o experimentos, o enunciados universales, también la hipótesis, y este método nos sirve para explicar este fenómeno, que era todas las resoluciones del instituto, ¿no? Y ahí se hacen alguna serie de planteamientos, dice, dado que el propósito del estudio es analizar las resoluciones proporcionadas por el instituto, será oportuno establecer líneas bajo las cuales se van a trabajar, ya van a ver más adelante lo que se hizo, ¿no? Un estudio cualitativo, les decía, si bien tomamos en cuenta una cantidad X de resoluciones, no se perseguía en sí analizarlo, no por la cantidad, sino por las cualidades propias que tenía cada una de las resoluciones, y así fue como se fue elaborando esta investigación. Vamos a ir pasando porque lo otro es más detalladito, ¿no? Nosotros en Derecho utilizamos una herramienta jurídica que permite hacer una interpretación y sistematización como es la hermenéutica jurídica, que es una disciplina auxiliar ya, que hoy en día es utilizada ya a través del método científico, y eso es lo que facilita para nosotros poder hacer con más precisión la sistematización. Y aquí se dice qué implica esta metodología o este método, y luego para qué o en qué medida nosotros nos iba a servir, porque nosotros lo que hicimos acá fue analizar las resoluciones, ver los criterios que había en cada una de ellas, establecer temas, a nosotros nos tocó establecer los temas, cómo nosotros consideramos, de acuerdo a la ley, cómo se plantea por la doctrina, y si había algunos precedentes judiciales ya, no sólo por el instituto, que era la esencia, sino también en el caso que hubieran decisiones de la sala de lo contencioso administrativo, de la sala de lo constitucional, o que se citaran algún tribunal internacional, como el Instituto de Acceso a Información también de México, o de cualquier otro país de la región. Entonces, para eso nos sirvió a nosotros la hermenéutica. El tipo de estudio, dice, dogmática jurídica, que también es una disciplina que se encarga de estudiar el tema de los principios, valores, y que nosotros, en este caso en concreto, también lo utilizamos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación, porque la ley recoge una serie de principios, y a la hora de hacer la sistematización de la sentencia, nosotros tuvimos que ir ubicando también cada uno de los principios que se encontraban desarrollados por el instituto. No sólo cómo los desarrolla el instituto, sino también cómo están reconocidos en la ley. Si había un avance, si había un retroceso, si había habido contradicción entre las decisiones que se empiezan a adoptar desde el 2013 hasta el 2017. Se pudo hacer ese ejercicio y para ello se hizo una matriz que no se presenta acá, pero que más o menos se les podría comentar el contenido. ¿Cómo se hizo esta investigación? Nosotros establecimos la investigación en tres fases principalmente. Una primera fase, la fase de revisión y clasificación de las resoluciones proporcionadas por el instituto. ¿Qué hicimos acá? Le pedimos al instituto de acceso a la información pública que nos fuera proporcionando todas las resoluciones que ellos tenían. Entonces nosotros, cuando ya se nos proporcionaron todas las resoluciones, dijimos, ok, ¿cuáles van a ser las categorías que vamos a establecer conforme a la ley? Y dentro de esa categorización, nosotros hicimos cuatro, que ya aparece una grafiquita ahí, una imagen en la que están todas las categorías, los tipos de procedimientos, la subcategoría, los principios y los subprincipios que se desarrollan en la ley. En ese sentido, si ustedes se fijan, el primer esfuerzo era disponer de todas las decisiones del Instituto de Acceso a la Información Pública y luego era ver cómo íbamos a ir por las diversas materias que se regulan en la ley y cómo ellos le dan ingreso a cada uno de los expedientes y en ese sentido nosotros dijimos, esa es la primera fase. Y el Instituto, pues, nos colaboró en este sentido. Si ustedes se fijan, acá se plantea la cantidad de resoluciones que inicialmente se tenían que hacer el análisis. Sin embargo, al final, vamos, hay una imagen ahí en la que se refleja la que se había hecho hasta el momento que se hizo la presentación porque resulta que otra serie de resoluciones no nos fueron proporcionadas en virtud de que estaban siendo conocidos algunos procesos de amparo, algunos procesos de contenciosos administrativos porque las instituciones que habían sido sancionadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública no las quiere cumplir y hasta el momento no han sido resueltos. Por eso es que algunas no fueron posibles detallarlas, ¿no? Pero esa es la cantidad de decisiones que se hicieron independientemente del formato en el que venían pues se tuvieron que revisar todas incluso algunas fueron en formato impreso, me parece porque el Instituto al inicio no tenía todas las herramientas para poder utilizar los formatos que se están trabajando ahí. Entonces, una vez que ya se tuvo toda esa información se da lo que les he comentado se tuvo que diseñar una matriz. En realidad, inicialmente déjenos decirles que inicialmente se pensó en una matriz general y que en una sola matriz íbamos a tener todo. En realidad, no fue así. En la medida que fuimos trabajando sí hicimos una matriz general pero, ¿qué es lo que se detalla acá? Pero luego hicimos una matriz por cada una de las categorías que en este caso son o incluso eso fue otra de las cosas se plantearon cuatro pero que al final en la medida que se fue avanzando nosotros como equipo investigador quisimos dar un plus más y no quedarnos solo con lo que le habíamos propuesto cumplir al Instituto de Acceso a la Información Pública y en este caso también a USAID sino que dijimos ok, cuando se hace análisis de jurisprudencia generalmente se puede considerar una parte sustantiva que es la parte de derechos principios y todo eso y por otro lado una parte formal que tiene que ver con los procedimientos y los criterios que se van sentando en los diversos procedimientos. En ese sentido se hizo una siguiente categoría si ustedes se fijan aquí están las categorías de las que les estaba hablando primero dentro de la la primera categoría una vez que se agruparon fue la categoría de acceso a la información pública esa categoría de acceso a la información pública comprende otra serie de cosas ¿verdad? como subcategorías es decir primero acceso a la información pública otra subcategoría es información pública propiamente dicha otra categoría es información público oficiosa otra categoría es información confidencial y otra categoría es información reservada hay cada una de esas cosas por si les interesa en el caso de la información pública que es lo que yo comentaba es aquella información que todas las instituciones del Estado deben de darle a la población fíjense bien esa información pública entonces por ejemplo todo lo relacionado con el presupuesto que le asigna a cada una de las dependencias del Estado todo lo que tiene que ver con este bueno y no solo después ya no solo es pública los salarios el tema de los salarios de los diferentes funcionarios esa información es una información que no solo es pública sino que es oficiosa ¿qué implica? debe de estar en la plataforma y sin embargo si ustedes se fijan generalmente eso no pasa entonces los 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 titulares no les gusta que esa información se divulgue porque eso es saber cuánto es lo que ganan y eso no tiene nada que ver con los sobresueldos porque aquí estamos hablando solo del tema de salario lo que está por ley de salario esa información si nuestros funcionarios estuvieran comprometidos con el tema de la transparencia nuestros funcionarios no tuvieran necesidad de esperar que se tengan que estar haciendo solicitudes de acceso a la información pública para conocer este tipo de información porque eso por ley debe estar en las plataformas si nosotros revisamos el artículo 10 y siguiente de la ley esa información pública y vamos a ver toda la información que se tiene que tener pegada o anclada en una plataforma y sin embargo eso no sucede cuando nosotros revisamos nuestras instituciones no encontramos eso entonces luego de eso de las categorías que les estoy diciendo están los subprincipios están los principios están los subprincipios y luego de otra serie de cosas como si hay competencia si hay incompetencia si hay inexistencia y que es lo que aparece acá aquí están las categorías que se pueden ver por detallado otra de las de las de las categorías es la protección de datos personales los datos personales tienen que ver también con funcionarios pero también con personas como nosotros que no somos funcionarios y que de repente ustedes se enfrian son temas sensibles porque de repente la información la tienen ciertas instituciones pero usted no sabe que las tienen y esa información no debió haber sido entregada sin su autorización les pongo un ejemplo cuando usted va al banco y firma un crédito ahí usted da toda la información que se le requiere de repente usted le sorprende que de otro banco le llamen para ofrecerle tarjetas de crédito que le llaman para ofrecerle crédito que usted ha sido premiado por una cosa por la otra esa información no debería andar circulando porque esa es información que tiene que ver con datos con datos en algunos casos con datos personales y en otros casos es información confidencial entonces eso también la categoría de datos personales comprende derecho de acceso pero el derecho de acceso es para nosotros no es para cualquier persona sino para los titulares el derecho de rectificación por ejemplo esto parece curioso pero en los precedentes que se encontraron lo que más se encuentra es una persona fue condenada estoy recordando un precedente del instituto una persona fue condenada y entonces como fue condenada le aparecen antecedentes penales pero luego pasa el tiempo que la ley dice para que los antecedentes penales desaparezcan pero cuando usted va a solicitar la información siempre le aparece que tiene antecedentes penales este derecho que ustedes ven acá el derecho de de rectificación permite que esa información pueda ser borrada de ese de ese sistema puede ser de policial puede ser penal porque si usted imagínese si usted fue encontrado inocente pues pero como fue procesado se le generaron antecedentes entonces usted tiene derecho a que se le borre tal vez no del sistema pero sí del comprobante que le dan a usted de la constancia que le dan de la solvencia que le dan que ahí diga que usted no posee antecedentes tiene que ver con eso ustedes se fijan los temas son bien son bien sensibles el derecho de cancelación o de oposición cuando usted se opone a que le den información que se le borre información que no se proporciona cierta información sobre todo eso hay criterio de instituto y el tema de los principios también otra de las categorías procedimiento sancionatorio cuando se da cuando se niega información esos son los criterios de instituto cuando la información que se entrega es incompleta cuando hay negativa de entregar la información de oficio o a petición se puede iniciar un procedimiento sancionatorio por parte del instituto de acceso ¿qué tipo de sanciones? las sanciones son económicas las sanciones son económicas y hay que pagar una cantidad considerable y el instituto ha puesto sanciones una de las sanciones más emblemáticas es la que le puso a la asamblea legislativa como 35 mil dólares algo así a eso ascendía la multa a los miembros de junta directiva y que se debe de pagar de sus honorarios de su salario y no del presupuesto que ha sido asignado como tal estamos hablando del deber ser y otro es la falta de respuesta cuando se solicita información y esa información no es proporcionada nosotros agregamos una quinta categoría que es la parte procedimental la segunda etapa miren una guía de recolección de información lo que les decía que contuviera o que como contenido estableciera toda la categorización que habíamos hecho en principios en subprincipios en otros supuestos como inexistencia como incompetencia en las categorías que establecimos y entonces empezamos a vaciar la información una vez que vaciamos la información empezamos a sistematizar y a descartar toda aquella información que era repetitiva toda la información repetitiva empezamos a a vaciarla ¿no? y empezamos a dejar solo los conceptos que nosotros teníamos planteados porque hicimos un índice de conceptos para establecer como criterios del instituto cuáles eran esos criterios y que quedan reflejados tanto en una página web del instituto de acceso a la información pública como en el libro que se produjo que ya dispone en este caso el licenciado Osmil entonces ese vaciado de la información se hizo no solo por nosotros sino que nos auxiliamos de ciertos estudiantes destacados ¿verdad? que vaciaron la información y que nosotros paralelamente con ello revisamos toda la información nos distribuimos en equipos de trabajo y revisamos toda la milifracción mil trescientas setenta y cinco resoluciones que era lo que se tenía hasta el final que se hizo la presentación de las resoluciones del instituto de acceso a la información pública y como último punto de la investigación hicimos la parte de análisis es un trabajo maratónico ¿verdad? porque nosotros como investigadores nos sentamos con el equipo que es lo que se refleja ahí nos sentamos con el equipo asignado establecimos los criterios pero luego como equipo nosotros hicimos ya la sistematización depuramos conceptos unificamos conceptos y eso fue lo que finalmente se dejó ya como criterios y líneas que es lo que se dice en esta en esta filimina es todo esto nosotros incluso hicimos cruce de información había algunas resoluciones que aparecen en dos categorías también hicimos la sistematización sacamos los extractos que eran para una categoría y dejamos los extractos que eran para la otra categoría tuvimos ese cuidado de hacer un trabajo bien minucioso sobre lo que se había querido porque se quería dar no solo lo que se pidió sino un plus más entonces es esto que les estoy diciendo acá es todo lo que hicimos la agrupación identificación hicimos definiciones creamos conceptos de cara a lo que decía el mismo instituto entonces ustedes ven acá me parece que acá miren hay una definicióncita porque yo les vengo hablando que nosotros dentro de las categorías establecimos criterios y establecimos líneas y aquí está una definición de qué consideramos como equipo investigador que iba a ser un criterio y dice se trata del resultado del razonamiento interpretativo realizado por instituto de acceso a la información pública mediante el cual se establece un conjunto de resoluciones de soluciones perdón a problemas jurídicos concretos que tengan un anclaje en la normativa vigente tal razonamiento puede ser eventual individual y no repetitivo o puede darse de manera uniforme y constante en el tiempo en cuyo caso podría convertirse en una línea jurisprudencial que es lo que se define acá como línea jurisprudencial estará determinada por el criterio constante que ha asumido el instituto de acceso a la información pública ante un hecho y derecho aplicado es decir establecer si existe un patrón de desarrollo decisional continuo e ininterrumpido en el tiempo porque si se interrumpe hicimos el análisis también dijimos acá el instituto esta era la línea de trabajo que traía y sin embargo acá ha hecho un cambio jurisprudencial y no ha mantenido el precedente judicial eso todo aparece en la plataforma también del instituto de lo que estamos comentando por lo que la línea jurisprudencial se determina por aquel conjunto de criterios resultantes de la aplicación e interpretación de leyes contenido en tres o más resoluciones constantes uniformes ininterrumpidas porque adoptamos el criterio de tres porque nuestra legislación ha establecido el código procesal civil me parece que el artículo 523 del código procesal civil ha establecido cuando nosotros entendemos que una resolución alcanza la categoría de doctrina legal entonces pero como el instituto de acceso a la información pública no está determinado como un ente que puede crear doctrina legal consideramos que lo más saludable era darle la categoría de doctrina legal la categoría de línea jurisprudencial si en tres resoluciones mantiene la misma línea el mismo pensamiento jurídico esa es una línea jurisprudencial y luego se hizo la sistematización lo que les decía la relación entre criterios y línea y aquí aparece lo mismo comentadito que es lo que he estado explicando sobre cómo se abordó el trabajo esa fue la propuesta que se hizo y de esa manera fue desarrollado aquí está un árbol de categoría la matriz general y las matrices específicas se realizaron de esta manera aquí no se agrega pero ya se los decía yo la categoría de procesal entonces a esa categoría también aplicamos principios subprincipios incluso le aplicamos también materias entonces esta es la matriz toda la investigación se basó con esto más el adicional que le hicimos de derecho procesal entonces vean lo mismo que les decía información pública información público oficiosa reservada y confidencialidad así sucesivamente cada una de las de las categorías una vez que se tenían este ese resultado se hizo la presentación porque fue uno de los de los plasmados en los objetivos y era hacer del conocimiento de todos los oficiales de información del país fueron debidamente invitados como también se invitaron todos los titulares de las principales carteras de estado para que para que conocieran de primera mano los resultados de cómo se había hecho la investigación y ponerle a disposición la herramienta web que es la que ustedes pueden ver acá eso es lo que habíamos hecho hasta ese momento verdad y aquí están las líneas resultaron 146 líneas criterios emitidos resultaron esto pero quiero aclarar algo en estos criterios algunas veces sobre un mismo criterio nosotros teníamos 150 resoluciones en las cuales habían dicho exactamente lo mismo entonces nosotros de las 150 dejamos un criterio que es el que se iba a mantener intacto o se había mantenido en el tiempo por eso les digo que en realidad el trabajo fue un trabajo bien fuerte entonces luego ese ese criterio lo logramos enlazar para constituir 146 líneas bien definidas por ejemplo sobre acceso a información pública esta es la línea entonces ahí tiene un montón de resoluciones vinculadas en las cuales ha dicho lo mismo y que el instituto no ha cambiado y ha mantenido el precedente judicial ¿cuál fue el resultado? un libro el libro se le denominó no coincide con el nombre de la investigación porque se decía que muy grande un criterio de USAID era que entre más pequeño era mejor y tratamos de adaptarnos también a la exigencia de alguna manera del financista de la investigación y ahí está el resultado un libro el cual fue expuesto fue desarrollado a todos los oficiales de información de acceso a la información pública de los entes del estado el libro de la historia Gracias.